señores siempre pero siempre debemos verificar que hay alrededor de nuestro vehículo independiente si el vehículo es pequeño si el vehículo es grande siempre debemos revisar 360 grados antes de iniciar para que no nos pase esto se queda uno sin palabras y solo una bendición de dios hace que este vehículo frene en ese momento sin palabras señores este vídeo nos lleva a la conciencia para que siempre siempre verifiquemos antes de poner en marcha cualquier vehículo que conduzcamos cal informa